Leila. Adentro, el descanso terminó. Junten todo deprisa. Adentro. ¡Vamos! ¡Caminen! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Caminen, caminen, caminen! ¡Muévete! ¡Caminen! ¡Deprisa! ¡Muévanse! Espérame aquí. ¿Quién abriera la puerta? La mujer que vigila en las noches. Está todo listo. ¿Realmente piensas hacerlo? ¡Shh! Mañana en la noche. Es muy peligroso. No debemos hablar aquí porque me están vigilando. Leila, ¿tú escribiste eso? No. Quizá alguien de aquí se haya enamorado de ti. ¿Por qué no vienes conmigo? Te ayudaré a quitarle a tu hijo a Mario. ¿Hiciste tu tarea? Ve a la terraza. Termina tu tarea. Marco. Tu mamá y papá regresarán. Todo será como antes. Hicimos un trato. No te enojes. Ven, vamos. Termina tu tarea. Y después leeremos un cuento. Juntos. ¿De acuerdo? Guadarines. No. 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 No.